Este título de campeonas nacionales habíamos conseguido en otras categorías de más chicas y no habíamos conseguido nunca en toda competidora, que es la máxima categoría. Se nos venía escapando, el año pasado llegamos hasta la final de equipos y este año pudimos salir campeonas, así que estamos muy contentas por eso. Me imagino obviamente el orgullo para toda la familia y me imagino también los ojos puestos en los próximos desafíos que se vienen por delante. Me dijiste, recién comentaste que la carrera universitaria también genera algún que otro tipo de complicaciones, pero ¿cuál es la próxima meta? Después de haber conseguido por supuesto este lindo galardón, ¿qué es lo próximo que sigue en la carrera de ustedes, en esta disciplina? Hay un torneo regional que se va a hacer en Santiago del Estero a principios de septiembre, que es el torneo más cercano a nivel nacional que tenemos. Y después fin de semana por medio se hacen torneos provinciales acá, que van rotando en distintas localidades de la provincia, que siempre tratamos de participar. Y después hay otros torneos que por ahí, por una cuestión de calendario y combinado con lo de la universidad, se complica un poco más, pero otros jujeños también tratan de participar. Está el Abierto de la República, que se hace en Buenos Aires a fin de año, que también es un torneo muy importante, que seguramente va a haber jujeños ahí participando. ¿Qué hay en Libertadores General San Martín? ¿Por qué hay tanta gente que juega al tenis de mesa y que juegan tan bien? Porque son muchos los chicos, ¿no? Ustedes tienen un apellido con trayectoria, con tu papá como entrenador, ustedes compitiendo desde muy chiquita, la familia y demás, pero también hay un montón de chicos que recién los nombrabas, siempre, si no están en el podio, están cuartos, quintos, y a nivel nacional no es poca cosa. Sí, creo que también es por los entrenadores que hay, está Freddy Cancino, le dedico mucho tiempo y muchas veces fue todo a pulmón, no se cobra nada ahora, bueno, por cuestiones económicas sí, pero muchos años fue totalmente gratuito la enseñanza de eso y era todo por pasión y creo que eso es lo que generó todo eso, porque lo hacían todo de corazón y por ahí se vio los resultados, los resultados eran como el pago que tenían ellos por entrenarnos. Mirá, mirá, qué lindo, está bueno conocer eso. Dani, se produce un cuello de botella en la historia del deportista Jugenio que es muy interesante para analizar y de hecho te está tocando vivir a vos, llega un momento, pasa sobre todo en las disciplinas amatevas en donde hay que elegir, aparece la universidad, aparecen las prioridades, aparecen los proyectos propios y lo deportivo que seguramente mucho te apasiona porque van a seguir en competencia, pasa a tener otro orden en la vida, es difícil esa decisión, se charla en familia, la toman ustedes, el papá acompaña, ¿cómo se maneja todo esto? Sí, un poco de las dos, yo por ahí también cuando era más chica siempre traté de priorizar lo que eran los estudios, tanto en primario, secundario, entonces por ahí a mí no me costó tanto, pero sí es difícil, sobre todo en este tipo de deportes que a nivel nacional no, si no sos entrenador no podés vivir de esto, entonces es muy complicado. Sí hay otras, o sea, para poder vivir y más o menos sobrevivir sería, te tenés que ir a Europa, que también está la posibilidad, pero yo decidí estudiar, igual que mi hermana, pero bueno, capaz que en un futuro se pueda dar, pero hay muchos chicos, antes era mucho más difícil, ahora hay muchos chicos de Argentina que están viviendo en Europa, jugando en clubes, y bueno, eso te abre la posibilidad también para en un futuro poder hacerlo. ¿Quiénes serían hoy? Porque me imagino que los Juegos Olímpicos son el evento para ver tenis de mesa que nosotros mal denominamos ping-pong, ¿no? ¿Quiénes son los países hoy referenciales a nivel mundial? Y siempre China está como en un escalón superior a todos, y todos los países asiáticos también, Europa también es muy fuerte, pero últimamente hay jugadores latinoamericanos que se están sumando ahí, y como Hugo Calderano de Brasil, que está en el top 10 del mundo, y como que él también te da la posibilidad de acercarse más, porque antes era muy difícil, era mucha la diferencia, y ahora ya compiten con ellos, ya le han ganado alguna vez, entonces está más cerca también de Argentina, en los Juegos Olímpicos está Santiago Lorenzo, que bueno, es más o menos de mi edad, así que compartimos varios torneos en juveniles juntos, y es muy lindo verlo ahí, y también en ediciones pasadas estuvieron Horacio Cifuentes, Gastón Alto, que son referentes a nivel argentino, de los mejores del país, que están compitiendo, viven ya en Europa, compiten todo el tiempo con estos jugadores profesionales, que están en top top del mundo, entonces cada vez están más cerca. ¿Qué es lo que más te gusta de Argentina?